Muchísimas gracias, buenas tardes. Como pueden observar a mis espaldas, decenas de profesores apostados en la instalación del Parque Municipal de Yamasá en demanda que el Ministro de Educación Andrés Navarro sea más sensible ante la situación de más de 1818 maestros bloqueados o más bien cancelados. Escuchemos la declaración del representante de la ADP y también algunos de los profesores. Una de las acciones más que tiene el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores en pro de que se repongan de nuevo los maestros cancelados. Es una situación bien difícil cuando usted tiene cinco muchachos pidiendo hambre, debiendo casa, debiendo banco, debiendo tarjeta de crédito yendo a trabajar sin pasaje y comprando medicamentos. La situación es bien difícil. Más de 32 profesores fueron afectados con el bloqueo o cancelación por parte del Ministro de Educación Andrés Navarro, por lo que no descansarán de luchar hasta tanto no ser reintegrados al sistema educativo. Aproximadamente dos meses y con este tres que no vemos nuestro salario. El Ministro nos canceló arbitrariamente sin ningún tipo de evidencia. Señor Ministro, a piérdese de nosotros, que somos personas que trabajamos y que necesitamos nuestro dinero para seguir avanzando. Esto es una lucha que no la vamos a parar hasta que nos resuelva. Los profesores señalaron que para mañana miércoles harán presencia en el Ministerio de Educación, dándole seguimiento a la lucha. Esto es lo que tengo por el momento desde el municipio de Llamasá, provincia de Monte Plata. Ahora paso contigo al SEC de Noticias. Buenas tardes.